Hola querida comunidad del Colegio UET. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Nicoli y soy uno de los profesores que trabaja en Paz, el proyecto de aprendizaje en servicio del colegio en el nivel secundario. Muchas son las actividades que año tras año venimos haciendo para buscar afianzar vínculos y atendiendo a distintas necesidades de las comunidades con las que nos relacionamos. Pero hoy principalmente quiero contarles que nos estamos preparando con mucha alegría y mucho entusiasmo para las Semanas Paz. ¿Qué son las Semanas Paz? Son distintas acciones en servicio que nos permiten seguir en contacto con estas comunidades. Creemos fervientemente que toda actividad en servicio nos devuelve una mirada positiva y esperanzadora tan necesaria en estos tiempos. Por eso queremos invitarlos a participar de una manera especial, no solo a los alumnos, a quienes sí convocamos, pero también a los docentes, padres, abuelos, personal no docente, en definitiva a todos los que formamos la comunidad del Colegio UET. Nos parece que es una buena oportunidad para que desde dentro de nuestro hogar, dentro de la intimidad de nuestra familia, de nuestras casas, podemos salir al encuentro de aquellos que están afuera. Así que a todos los invitamos, esperemos que se unan, y bueno, estén atentos porque próximamente van a recibir mucha información. Muchas gracias.